Bien, esta canción se llama Rocío Magdalena y habla de una visita breve. Rocío Magdalena y habla de una visita breve. Si callaste la voz, viene a mal tu actitud indecisa entre llegar o dejarte ir. Donde no puedo hablar siquiera, vuelve Rocío a calmar el dolor que queda. Cuando viajas sin dar siquiera, algo de luz a esta ansiosa espera. Viajas Rocío, llevas aire de primavera. En tus ojos misterios llevas y el dolor de mi casa entera. Hoy mi voz resucita de pronto para contarte que aquí el hogar lo tomó con paz. Viene a bien, que lo tomes con calma. Las deudas pasan y el corazón va caminando la misma senda. Viajas Rocío, llevas aire de primavera. En tus ojos misterios llevas y el dolor de mi casa entera. Viajas Rocío, llevas aire de primavera. Viajas Rocío, mariposa con piel de seda. Tus cabellos son miel que pega y repara el corazón. Tus cabellos son miel que pega y repara el corazón. ¿Estás bien? Sí, buenas. Buenas. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.